Pues vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevan ya? Dos y medio, amor. Dos y medio. Dos años y medio, vamos a ver qué tanto se conoce. ¡Ay, qué embalada, amor! Pero... Ay, yo, tableros. Con tableros. Ay, amor, yo estoy también. Por favor. Uno para cada uno. Espalda con espalda. ¡Ay, qué embalada, amor! No se tocan, no se hacen señas, no estornudan. Espalda con espalda es en serio cuando digo eso. Ay, Dios, Dios. Espalda con espalda, he dicho. Ay, no. Nada de señal. Y mira que le estoy viendo buena espalda desde aquí a Vicky. Tengo muy buena espalda. Muy buena espalda. Un espalda que se prolonga. Como con torcedura. Sí, como con una curva y cheveronga. Muy bien. ¡Atención! La misma pregunta para los dos. Responden lo que cada uno quiera. Volteamos los tableros y hay un premio esponjoso. Si pasan esta prueba. Esponjoso. Acolchado. Un premio acolchado. Atención. ¿Cómo se dicen de cariño? Sí, los dos. La misma pregunta. Vamos a ver. Vicky lo tiene claro. He dicho en duda un poco. Atención. Volteamos los tableros en tres, dos, uno. Ahora se dicen vida. ¡Mi vida! ¡La respuesta es correcta! ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Él le puso el mismo. Borren, por favor. Ahora, derrier con derrier, por favor. ¿Quién dijo primero te amo? ¿Quién de los dos? Sí. ¿Quién dijo primero te amo? Recuerden en ese momento. Dice un contesto. La tiene clarísima. Micky lo duda en este momento. Dice, ¿será él? ¿Seré yo? ¿Tendría vinitos en ese momento? No recuerdo bien. Volteamos en tres, dos, uno. ¡Ahora! Somos muy buenos. Muy buenos. Y ellos lo dudaban. Dejan visitarnos más. Ellas lo dudaban. Ellos al principio dijeron, ¿qué? Iban bien. Atención. ¿Cuánto calza Vicky y cuánto calza Edison? Exacto. Vicky pone lo que calza Edison. Edison pone lo que calza Vicky. Listo. ¿Listo? Vamos a dicho, pongan las dos. Las dos. Pongan lo que calza cada uno. Pon cuánto calzas tú Edison. Sí, porque así no hacen trampa. Exacto. Pon cuánto calzas tú y pon cuánto calza Vicky. Los dos, dos respuestas, los dos. Ya. A ver si coinciden. Atención. Volteamos los tableros en tres. Tres. Dos, uno, cero. Atención. Treinta y siete. Vicky treinta y siete. Por eso es que me quedan estrechos. Claro, porque le compra treinta y ocho punto... Y es treinta y... No. Lo que pasa es que ella los compró y tiene la uña limada. O la uña larga treinta y nueve. Y entonces esta semana, ¿por qué dijo que treinta y ocho y medio? Y me quedan estrechos. Sí. Pero para mí, la respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! No lo vamos a detener en detalles de una uña mal limada o no. No, no. Una uña no. Fue una pequeña imprecisión. ¡Ay, qué rita! Se me cayó. Ay, se cayó el marcado. Sí. Engaché lo. Tranquilo, está bien. No me agaché yo porque... Agarre. Agarre el gelapis. Muy bien. Siguiente. Atención. ¿Cuál es la comida preferida de Vicky? De Vicky. Vicky pone la comida preferida y trata de adivinar cuál es. ¿Cuál es su comida favorita? Hay mucho. Piénsalo bien. Pon un par. Hablamos un paraguas. Bueno, esta está difícil. Está difícil. Entonces pongamos dos. Dos de las que podrían ser. Ah, espere. De pronto la que preparan en casa o la que salen a comer. Esa, que se va a decir. La dos. La dos. La dos. Ok. Una que sea en casa y otra cuando salen a restaurar. Eso me gustó. Muy inteligente, muy inmolano. Claro. Sí. No, tampoco es para tanto. Queremos que ganen, queremos que ganen. A ver. Yo también quiero ganar. Ay, él quiere ganar. Y volteamos al tablero en tres. Está difícil. En tres. Dos. Uno. Ahora. Sushi y fríjoles. Sushi sudado. Pero como era una y los dos dijeron sushi. Y esta es la primera. Y esta es la primera. El sushi es mi preferida. Exacto. ¿El sushi? Sí. ¿Quién lo diría de Anori? Ajá. Pero me encanta comer sushi y los fríjoles me encantan. Pero me gusta. Yo no sé por qué. Eso es como por qué le gusta el teatro. Yo no sé. Ni idea. Y a sushi tampoco. Tampoco. Pero es que el sushi puede ir acompañado a sudado, ¿no? No, no. Y es que los fríjoles se sudan en la pitadora. Sí. Y uno suda comiendo. Y suda comiendo. La respuesta es correcta. ¡Bien! Ya con el sushi era suficiente. Muy bien. Última y definitiva. Va. ¿Qué no le gusta hacer a Vicky en la casa? Sí. De pronto de esos oficios. ¿Qué lavar platos? ¿Qué trapear? ¿Qué barrer? Hay dos. Póngalas dos. Vicky sabe porque es ella. Ordenar la cama. Edison va a tratar de coincidir. Recoge los pelos del baño. Uy, los pelos del baño es terrible. Refregar los calzoncillos. Uy, no, cuidado. Después de un partido de fútbol. Volteamos los saleros en tres, dos, uno. Ahora. Ella dice lavar platos y lavar baño. Lavar platos, lavar baños. Ay, no. Me deberían de invitar más. Ay, no, pero si se conoce. Estamos volando, estamos volando, muchachos. La noche amó estudiando. Ay, yo no sabía que nada. Vivimos la tarde. Veo a Edison también. Y me...